Dime cuál es su nombre, dime cómo pasó, que en tan poco tiempo tu corazón conquistó. Dios quiero saber la vida, que tu adiós me dejó, ojalá no te pase lo que a mí me pasó. Ella ha cumplido conmigo, traicionó mi cariño, me hizo sufrir, me hizo llorar, quién sabe, porque esto me ha sucedido, quizás, quizás de mi destino el amor. Nunca encontrarán, Dios sabe, cuánto la quise a ella, que le llenifica el tema, y todo me quede. Proben sus labios, el beso del engaño, aunque en eso daño, mejor lo sentiré. Ella, ha jugado conmigo, traicionó mi cariño, me hizo sufrir, me hizo llorar, quién sabe, porque esto me ha sucedido, quizás, quizás es mi destino el amor. Nunca encontrarán, nunca encontrarán, Dios sabe, cuánto la quise a ella, que le llenifica el tema, y todo me quede. Proben sus labios, el beso del engaño, aunque en eso daño, mejor lo sentiré. Yo no sentiré. Yo creo que me ayuden haciendo el corinto, aquí con Marcelina y por lo que yo le digo. Olvidarán, con ese corinto, todos los los dicen. Olvidarán, ay, olvidarán, corazón, me digo yo, me digo yo, lo que pasa es que mi conciencia me da. Me dice, dígala y perdónala, no puedo, quiero el corazón, me dicta no perdonarte. No puedo ni nada más, porque este dolor, el corazón me dice, olvídala. Y la conciencia me dice, dígala y la conciencia me dicta, mira, que si este perdón de corazón, no puedo ni nada que me corte. Te he tirado, acudando conmigo, traicionó mi cariño, me hizo sufrir, me hizo llorar. ¿Quién sabe? Porque esto me ha sucedido. Quizás, quizás es mi destino el amor. Nunca encontrar, Dios sabe, cuando la quise a ella. que eres de mi vida entera y todo mi querer oh proba en tus labios el beso del engaño lo que me hizo daño rencor no no sentiré buenísimo el aplauso Gato París de verdad que siempre es todo un gusto escucharte cantar, tenerte por acá estamos muy contentos bueno yo más una vez más invitado aquí a este fenomenal, sensacional programa como es el corto regalón, Marcelito siempre encantadísimo de compartir compartir el estadismo ahorita en este instante contigo, favoritos que más puedo decir mi amor como nos puede seguir la gente en sus redes sociales ok sensacional la parte bailable y la parte ya como empresa grupo show carnaval en instagram y facebook como grupo show carnaval perfecto, para que usted ingrese por ahí lo busque y también se entere donde están ellos como agrupación con que seguimos Gato bueno vamos a cantar una salsita ahorita dejamos el palerito para más tardito porque nos tiró una salsita sin sentimientos la canción del gordo la canción del gordo que no tiene sentimientos se va a bailar también los que están ahí en su mesa disfrutando degustando de este extraordinario preciosísimo y elegante lugar acá en la terraza para que la pasen de maravilla está espectacular vamos con esto lo dice no hay que bailar dos chorrosos los locos lloran quiera la vida interal convivir hay que fácil decir que sí hay que fácil resultar desde que no sueño y que padece que estás desierto y tú no me dejas separar Porque vuelve a meterte mi pensamiento Acabar con la boca fue el que me quedaba Por vivir Y es que tú no sabes Para que siempre los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Porque siempre eso Tú no sabes qué Siempre diciendo que sí Con dos formas de ser diciéndome que no Sé que hay una canción para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte mi pensamiento Acabar con la boca fue el que me quedaba Para vivir Y es que tú no sabes Para que siempre los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Para que siempre eso Tú no sabes qué Cuando el tiempo Con tu muerto blanco Con tu intercambio Y se acabe lo que yo Y los años Que no admiten que engaños No te caen sin pie Solo que en el puerto regaló La terraza Estoy pensando Que jamás de una verdad Pero mi corazón Y se quedó Y se quedó Y se quedó Que no me parece que lo pierda Si quieras de nuevo Estoy pensando Y cuando yo me quiero No, 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 no No me compro a menos No Estoy pensando Fallece Tú eres tú La que fallece Estoy pensando Que mi corazón Dice que no Y te repito Lo loco Que no quedó Estoy pensando Que no me parece que lo pierda De nada más que una verdad Pero mi corazón Y se quedó Y se quedó Y se quedó Oh, no No me parece que lo pierda Porque Salsita Es lo que hay Sensacional Ya sabe la propia agrupación Nacional en Salsita Una vida Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito para final Estoy pensando Mira con tu lado, mira con tu lado Mira, mira, mira lo Estoy pensando De nada más que una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no No, 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 no. Solamente aquí en el Mallorca rellando ¡Salsita lo que hay! Juan Carlos, Juan Carlos Aparicio Juan Carlos, ¿cuántos años ya en el canto nacional? Bueno, ya muchos años, gordito Ya bastantes, bastantes años, gracias a Dios, sí Trabajando en la música, haciendo nuevos proyectos Y bueno, ahora con este nuevo proyecto de Salsatica Pura Vida Pues también parte de un ciclo más de la vida Claro, claro Y es una recombinación de grandes músicos que estuvieron en aquellos años bosos de Vincente Bueno, un saludito para mis amigos, para mis hermanos, para mis colegas Los que participan en grandiosa orquesta porque son grandes músicos ¡Napolión Zapata! ¡Napolión Zapata! ¡Yacaldo! ¡Eri Sánchez! ¡Charlie Rivera! ¡William Solano! ¡Nasoñito! ¡Carlo Nutiente Espiritual! ¡Maril Corazenieta! ¡Claro! ¡La amelita! ¡Hanelita Contreras! ¡Wilma Damoro! ¡Bueno! Y vino Panamelo también, ahí, dentro de esa agrupación la verdad que es un honor a verte tenerte en esta noche y ojalá que ahora en un ratito quieras cantarte otro tema muchas gracias le mando un gran aplauso a él gracias seguimos disfrutando gracias